El estrello me hace estrellas cada rato. Él es el que está despertando, entonces produce unos cortes que ya en la próxima van muy detallados. Hace un corte de transversal, uno longitudinal y hace la T. Separa la corteza, saca en forma de escama la yema, la introduce de abajo hacia arriba y la hace correr hasta que queda totalmente adentro. Y luego con el plástico... ¡Qué cálido! Yo me cortaría de planta. Y que no te cuente, Miguel, clarece y se corta. Y se hallar. Y se cierra el plástico para sellar el corte, porque si no, se deshidrata, se abre y se cae la yemita. Entonces los que quedan un poquito afuera... Eso después se le saca el... ¿Perdón? Después le sacan el... Sí, eso está 30 días así. Vamos a ir a otro invernadero. Pasaron los precios. ¿Cuánto hace por día? Tiene más o menos 700, 800 por día. ¿Es un hito por planta? Sí. ¿Y la probabilidad de que fueran alicardos? Y un 90% más o menos. Sí. Miguel tiene canteros del 100%. Si es cantero, no se perdió ninguno. ¿Tiene profil? A veces tiene un 99, 8, 99, 9. ¿Sólo es el que mejor cobra? El es el que más cobra. Pues él no presta plata para pagarle a los otros. El infartador es el que más pago.